Casa Rural 14 México Puebla Tehuacán Pedro Infante Yo soy quien soy Y no me parezco a Naiden Me cuadra el campo Y el chiflido de sus aires Mis compañeros Son mis buenos animales Chivo Y vos y mulas Y uno que otro viejo güey Un cuervo azul Y un cuervo color naranja Cantaban juntos Que vomita es la parranda Y un feo caimán A un zorrillo le gritaba Ah, jardín de flores Ya no me eches tanto olor El coyote es matrero Y abusado el tejón Manso y noble el cordero Y el cochino sicón El gañán es ladino Y el ranchero simplón Y el endino vaquero Holgazán y dragón A veces quisiera ser Tortuga para correr Caballo para volar Montaña para viajar Pescado para trabajar Chaparro para crecer Jumento para no cargar Jumento para no cargar Valiente para no pelear Borracho para no tomar Y fiel como la mujer Como esto no puede ser Me aguanto, ¿qué voy a hacer? Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me cuadra el campo Y el chiflido de sus aires Mis compañeros Son mis buenos animales Chivos y mulas Y uno que otro viejo buey